Si buscas una experiencia literaria que te haga temblar hasta la médula, permíteme presentarte el Necronomicon, el libro más aterrador de todos los tiempos. Según H.P. Lovecraft, este tomo antiguo y maligno fue escrito por el sabio loco Abdul Al-Assad, y contiene los secretos más profundos y terribles sobre los dioses antiguos y sus seguidores, los cultistas. El Necronomicon es considerado como una llave para abrir las puertas a dimensiones desconocidas y desencadenar fuerzas oscuras y poderosas que amenazan la existencia humana. Aquellos que intentan leer sus páginas padecen alucinaciones horribles y sufren una locura que los lleva a la muerte. Las páginas del Necronomicon están llenas de símbolos antiguos y runas oscuras que describen rituales macabros e invocaciones a seres extraños y terribles. Solo el más valiente y aventurero de los lectores se atreverá a descubrir los secretos ocultos de sus páginas. Si eres un amante del terror y estás dispuesto a arriesgarte a lo desconocido, entonces el Necronomicon es el libro perfecto para ti. Te advierto sin embargo, que una vez que comiences a leer sus páginas, no podrás evitar sentir la sed de conocimiento y la necesidad de seguir entrando en su oscuro mundo. Estás dispuesto a enfrentarte a tus miedos más profundos. Consigue este libro ahora mismo en planetalibro.net ¡Gracias! ¡Gracias!